La onda expansiva de la guerra en Ucrania golpea a Latinoamérica, espoleando la elevada inflación que soportan algunas de las economías de la región y disparando los precios de combustibles y alimentos de forma generalizada. En Argentina, los automovilistas observan con inquietud cómo crecen las cifras en el dispensador de gasolina a medida que llenan el depósito. Sí, afecta obviamente porque no paran de aumentar. El problema es que para los argentinos llueve sobre mojado, pues la inflación se ha convertido en un problema endémico. El año pasado fue superior al 50%. Hace dos años o tres atrás, un kilo asado valía 150 pesos, ahora vale 800 pesos. En Brasil, la tasa de inflación registrada en febrero fue la más alta de los últimos siete años. En términos anuales supera el 10%, exacerbada por los precios de los combustibles. La situación económica en Brasil es insoportable. Todo ha aumentado. La gasolina, los alimentos, la carne, los medicamentos y el transporte público, dice esta empleada del sector público. Mucho más al norte, en Panamá, la misma preocupación. Sobre todo cuando el entrevistado es un taxista. Para nosotros sabemos que es una problemática a nivel global, pero igual, cuando está afectando, yo gastaba alrededor de 30 dólares de combustible por día. Hoy día ya estoy gastando casi 40 dólares en combustible diario. Colombia, cuarta economía regional, podría ser uno de los pocos beneficiados por la crisis, por su producción de petróleo, que supone el 40% del total de sus exportaciones. También suben los precios de los granos, algo que en principio debería ser positivo para los grandes productores latinoamericanos, como Argentina, líder mundial en el sector de la soja, o Brasil. Sin embargo, el efecto favorable se ve reducido por el aumento paralelo de los fertilizantes, las materias primas y los insumos que necesitan en la producción agrícola.